Y Venezuela tiene que aprender a vivir feliz, en paz y construir su nueva prosperidad sin depender del chorro petrolero, dependiendo de la tierra, del trabajo, de la semilla, del esfuerzo, de la industria, de la nueva economía, de los nuevos motores, de los 15 motores. Sí se puede, Venezuela, sí se puede. Si hemos podido este año, pariendo, hemos podido. Claro que se puede. Así, mira, con pulso firme, con mano firme. Con mano firme. A ustedes ven los ataques que hemos sufrido en las últimas semanas. Hace dos semanas, J.P. Morgan, como dicen, J.P. Morgan, pasa que Perejaba habla inglés, J.P. Morgan, una calificadora de riesgo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un día dijo que Venezuela había entrado en default. ¿Ustedes saben qué es default, muchachos? No pago. Es como que ustedes le piden un crédito para comprar un carro a un banco. Y llega el momento de pagar una cuota importante y no pagan. El banco los declara en no pago, en default. Y comienzan las acciones para quitarle el carro. J.P. Morgan, de manera irresponsable, falsa, un día saca. Venezuela entró en default. Ahí salió la MUP. Y el viejo loco este, ¿cómo que lo llaman? Grandísimo. El Ramo Jalú salió a aplaudir, ¿vale? Y el bandido criminal de Miranda salió a aplaudir. Venezuela entró en default. ¡Viva! Gritaban ellos. Lo que les faltó fue tirar a cohete. Y era mentira. Porque todas nuestras obligaciones las hemos pagado así, mira. ¡Pam! ¡Pam!